Música 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 Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Esto se va a controlar Música No me deja, ya está lleno Ey 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 Calmate Ay Ay Acuartico Acuartico ahí salió por los años y le corte el fuego yo vi a alguien salir y ahí estaba en naranja y otra persona mamá y la pregunta es donde encontrar el cadáver donde le cortaste el cuello cromañón yo vi a la persona y aquí en vista lado pero si yo no vi a alguien salir de ahí pero aquí en votarón y otra persona cuando yo le va a repuntar pero a tiempo a que votar a los demás amarte amarte no pues no pues no pues no yo quiero que pongan este es para vos que casualidad que tiene que ser soto soto cun yo creo que soto no está jugando soto se atragantado ojo en el coqui aquí porque nadie no dice nada es una rata se está haciendo el loco el único loco aquí es yo creo que creo que es bueno y él no ha visto él no sabe dónde yo estaba no me pregunto una tarea que estaba haciendo y me acusa directamente me voy papá quiere que leo porque porque quito pasó papá sí sí quito quito pasó conmigo a la vida y no 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 me vio o sea es que me es que me fue a ti seguro que es la rata de clemen es la rata de clemen eres una rata de panameñita y que lo mandó lo mandó a la mierda 10 para mí pero oye que le dije que le dije yo lo dije